hola buenos días amigos y amigas estamos aquí en la cocina de jesús que vamos a preparar una paella de boquerones muy ricos que están y mirar qué cara tienen estos estos boquerones así que nada y ya pensando en sacar las sartenes y las cacerolas al campo que ya parece ser que tenemos buen tiempo bueno pues nada vamos a empezar con los ingredientes que aquí tengo para hacer la paella 2 dientes de ajo pimiento verde un pimiento no muy grande verde guisante aproximadamente unos 250 gramos de guisantes tenemos la sal tenemos yo he hecho por persona aproximadamente unos 75 gramos de arroz más luego otro poquito para el culo de de la paellera que también tiene ganas de comer dice y está molida una cebolla cortada y está un tomate rallado un poquito de garrafón unos pimientos que hace el otro día me han sobrado pues esto va a ser ya para el final para decorar la paella y dos dientes de ajo no que he dicho pues nada lo primero que vamos a hacer va a hacer salar estos boquerones tan ricos echamos así la sal echamos pimienta también y va a ser lo primero que vamos a freír un poquito solo eh vamos a a marcarlos un poquito bueno pues ahora ya encendemos la paellera y a empezar a cocinar bueno aquí también tenemos un poquito de azafrán ya con colorante para la paella y unas almejas que tengo también en el congelador que eso lo sacaré al final casi que le vamos a hacer lo vamos a freír con un poquito de vino y ajo y luego se lo echamos bueno vamos a poner primero estos boquerones con la piel para abajo bueno echamos los ajos que se frían y enseguida ya la cebolla para que no se quemen los ajos para que no se nos quema ahí con el saborcillo de los boquerones echamos el pimiento verde vaya friéndose también ahora tengo nada más que puesto el del centro solamente para que no se quede así al mínimo echamos también el garrafón una o dos cucharillas de pimentón un poquito ahí pimentón o un poquito más una cucharilla y media que se fría que se queme porque si no tiramos ya la paella si se quema el pimentón tenemos que tirar la paella un poquito bueno ya echamos el tomate ahí para que no se nos quede bueno voy a echarle más bueno voy a echarle más bueno ya hemos cubierto los remaches pues ahora ya lo tenemos lo tenemos a fuego fuerte los dos el de dentro y el de fuera y dejamos que hierva y cuando haya llegado a los remaches echamos el arroz bueno pues ya no lo muevo más que lo canso bueno mientras esto hierve pues ya sabes lo que me toca fregar lo sucio y así adelanto bueno vamos a probarle de sal yo siempre tengo un vasito de estos de plástico con la cuchara con agua para probar limpio la cuchara y probamos a ver como está de sal esta es la primera cata de sal que hacemos está soso vamos a echarle más sal esto al vasito con agua al vasito con agua ha ido la cuchara ahí y ahora le echamos una poquita más de sal no le he echado sal antes porque el caldo llevaba el fumé le había echado yo sal antes de hacerlo bueno ya no le echamos más siempre tenemos tiempo para probarlo luego otra vez bueno vamos a esperar que baje el remache y le echamos el arroz bueno aquí está la tapita ya de la una eh un poquito chorizo y un poco queso la bebida no la saco porque si no los niños dirán vaya cocinando hay que beber vino o cerveza así que si no lo ven no bebe así que nada esa es mi opinión eh cada uno tiene la suya como ven estos programas también los chicos que les gusta la cocina pues no saco lo que tengo que sacar para acompañar a esto bueno ya se ven los tornillos así que ya echamos el arroz repartido por toda la paellera le dejamos aproximadamente unos 10 minutos y luego le bajamos el fuego le dejamos otros 7-8 minutos y ya está y ya estaría el arroz bueno vamos a echarle el azafrán con colorante ahora se puede mover echamos acordáis el otro día os acordáis el otro día que hice el azafrán con agua caliente también le vamos a echar un chorrito y bueno pues esto nada ya con reloj 7-8 minutos sirviendo eh a tope bueno pues ha llegado el momento también de echarle ya los guisantes mirad con que alegría está hirviendo todavía le falta para que se vean los está apuntos ya de de que baje hasta los remaches esa es mi medida luego lo dejamos ya una vez que baje hasta los remaches lo dejamos unos 8-9 minutos o 7 con el arroz ya ya echamos cuando baje a los remaches echamos el arroz repartido por toda la paellera y ya lo dejamos los primeros 8 minutos a fuego fuerte como está ahora y luego ya lo bajamos y se tirará otros 8-9 hasta que se termine y ya vamos un poquito antes echamos ya las gambas y todo lo que va a llevar ha llegado el momento le falta 3 minutos para los 10 de la primera cocción y vamos echándole ya las gambas alrededor de toda la sartén echamos por aquí un pescadito que sobró ayer que hay que aprovechar la nevera no hay que tirar nada al jerillo que está la vida muy cara y echamos también ya los boquerones los boquerones bueno ahí está ya todavía le queda ha llegado el momento de aflojarlo al mínimo y dejarlo otros 8 minutos que el arroz vamos que el agua cueza ya y se vea el arroz y ya lo probaremos a ver que tal va ahora las almejas las chirlas bueno tenemos aquí la sartén con aceite ya caliente le vamos a echar las chirlas para la paella le echamos los ajos le echamos ahora le vamos a echar medio vasito de vino blanco y esto para la paella un poquito más y lo vamos a tapar echamos medio vaso de vino blanco y lo tapamos bueno ya se han abierto todas las almejas vamos a dejar un poquito más que se consuma el vino veis como están las las chirlas mirad están fresquitas a ver mmm le falta un poquito de sal bueno pues ya ahora ya destapamos echamos un poquito de sal por encima adiós si te vas echamos un poquito de perejil señores y esto a la paella va bueno ya están las almejas echamos por encima señores mirad mirad como han quedado las almejas ahora os lo voy a enseñar si lo hacéis si lo hacéis antes si lo hacéis antes se seca mirad a ver como está está divina pruébala angelito que quiere ser cocinero a ver si es capaz a ver esta como está está buenísimo ahí está buenísima bueno pues esto ya lo dejamos aquí tapamos aflojamos el fuego y lo tapamos lo dejamos 5 minutos tapado cerramos ya está apagado bueno pues ahora echamos los pimientos también asados que hice el otro día y lo adornamos bueno pues ya hemos hecho todos los pimientos echamos el caldito también que tiene que estar bueno y ya tapamos bueno pues ahora lo tapamos y lo dejamos de 5 a 7 minutos tapadito y ya se termina de hacer venga está dentro el ratillo bueno vamos a ver qué tal vaya pintaza que tiene la destapamos la quitamos las paletas de madera y las servimos ya en la mesa vamos para la mesa señores aquí ya en el patio vamos a comer hoy que se está muy bien muy a gusto mirad como ha quedado esta paellera ahí está muy bien suscribirse si os ha gustado suscribirse a mi canal de youtube jesús gonzález receta le dais a la campanita y recibís todas mis notificaciones de este canal un saludo y hasta la próxima y espero que os haya gustado un saludo y si os ha gustado pues no un saludo un saludo esta paella es que os ha gustado